El gobierno francés dice que un Tour de Francia sin aficionados es una posibilidad dado que, a diferencia de deportes como el fútbol, no dependen de venta de entradas. La ministra de Deportes francesa, Roxana Marasiniau, estimó imaginable organizar el Tour de Francia del 2020 sin espectadores debido a la pandemia del coronavirus. Todo es imaginable. Ya lo hemos hecho con otras competiciones antes. No tiene el mismo impacto ya que el modelo económico del Tour de Francia no reposa sobre la billetería, como es el caso de los partidos de fútbol y rugby, afirmó la ministra. La competencia está programada para correrse entre el 27 de junio y el 19 de julio. Según información de la agencia AFP, el gobierno francés está hablando con todas las partes involucradas sobre el destino reservado a la más prestigiosa de las grandes vueltas. Tras un aplazamiento de un año de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de Fútbol, cuando el deporte, incluido el ciclismo, está casi totalmente parado, hasta nueva orden. De hecho, el costarricense André Amador del Team Ineos está sin competir desde que se dio finalizado el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, a finales de febrero, su primera carrera desde que dejó las filas de Movistar. Amador participó los últimos tres años de la prueba francesa, así como en 2011 y 2013. Pienso que hoy todo el mundo es consciente y responsable con respecto al periodo de confinamiento que atravesamos, y todo el mundo ha comprendido las razones, los beneficios que eso puede aportar a todos, quedándose en casa y privilegiando más el espectáculo televisivo. No sería, por tanto, tan penalizador, ya que podría seguirse por televisión. Añadió Marasinhao. Desde su creación en 1903, el Tour, convertido en un fenómeno tanto social como deportivo, solo se paró por las dos guerras mundiales.